Las frenadas, ¿no? En este circuito. ¿Va de eso? ¿Qué pasa con esas fábrica lecciones? ¿Qué está significando esa mano azul encima de la pantalla? Pues no, que estoy con guantes porque hoy estamos aquí con productos un poco tóxicos para hablar de frenos. Te digo una cosa, tan mal no lo hice en Bacu para volver a estar aquí hoy contigo. Creo que tenemos otro test hoy para ver si fichamos finalmente a Melisa de piloto del equipo. Pedro, estás perdiendo opciones y lo sabes. Vamos a hablar de ese contrato en verano. A ver, cuéntame qué traes. Venga, vamos a hablar de frenos porque aquí es un circuito importante donde hay frenadas muy importantes y por tanto es clave el tema de los frenos. Os he llevado aquí un kit para que veamos lo complejo que es todo el sistema de frenos con el disco, las pastillas, esta pinza de freno que es espectacular. Fijaros en toda la mecanización que hay aquí, todos estos agujeros, todas estas láminas destinadas primero a rebajar peso pero sobre todo a refrigerar estos frenos que aquí lo pasan muy mal y veremos en carrera si alguien tiene problemas. Pero más allá de todo esto, Melisa, vamos a ver qué es lo que pasa desde que el piloto aprieta el pedal de freno con esa fuerza que puede llegar a 150 kilos y tenemos las pastillas apretando el disco que es el que rueda con la misma rueda y para el coche. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Un cable? ¿Una varilla? ¿Qué hay? No, no sé. A ver, cuéntanos, ¿esto qué es? Esto es un sistema de frenos. Ok. Aquí tenemos un sistema de frenos. Este de aquí lado sería una bomba de freno que es aquí donde pisaría el piloto el pedal y aquí tendríamos el otro lado que es donde está la pinza de freno. Y en medio, ¿qué es lo que nos transmite esta fuerza que hace el piloto a la pinza, a la rueda y que tiene que ser 100% igual? No podemos tener nada que nos camufle, que nos cambie. Tiene que ser una piedra para que el piloto tenga la sensibilidad suficiente. No lo podemos hacer con aire, lo tenemos que hacer con un líquido porque no se puede comprimir. Y vamos a hacer de piloto. Empuja, empuja. Ya verás cómo se mueve, de pistón a pistón, sí. Los mismos recorridos que has hecho tú, porque además mantenemos el diámetro, fíjate, voy para atrás y ahora te digo, venga, piloto, final de recta, pisa fuerte con todas tus fuerzas y se mueve en el otro lado. Exactamente de la misma distancia, exactamente la misma fuerza que tú aplicas sobre el pedal de freno, se va a la pinza, que es una bomba de freno. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que aplica la fuerza el piloto? Pues aquí lo tenéis, ni más ni menos, que un pistón con un líquido que en cuanto el piloto pisa el freno, ahora estoy pisando el freno, lo que hacías tú, lo que hace es... Se traslada, exacto. Empuja el líquido, sale por este conducto y se va a la pinza de freno. ¿Y qué tenemos en la pinza de freno? Aparte de esto tan bonito de aquí, mira, os he cortado una, porque todos hemos visto pinzas de freno y nos gustaría ver cómo son por dentro. Fíjate, uno, dos, tres, cuatro, seis pistones, el líquido que llega por detrás y lo que hace simplemente, fíjate, es empujar este pistón. Y este pistón es el que nos empuja las pastillas contra el disco y nos frena el monoplaza. Los equipos suelen montarle, fíjate, estos muelles que van aquí detrás, para que siempre, 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 la pastilla esté cerca del disco. ¿Por qué? ¿Qué pasa si por la vibración, por los pianos, estas pastillas se separan? Cuando llegas a final de recta, le das al freno, no tenemos tacto, no tenemos freno, no tenemos fuerza y por tanto podríamos pasarnos de frenado o no tener la figencia. ¿Qué pasa si además ponemos aire en el sistema? ¿Te imaginas que te inyectara yo aire en las venas en lugar de sangre? ¿Qué pasaría? Se comprimiría. No tendría riego sanguíneo en todo el cuerpo. Vamos a simularlo sin ponernos perdidos. Vamos a simularlo, vamos a poner mucho aire dentro del sistema, también puede pasar en el sistema de frenos y ahora te voy a pedir que hagas la misma operación que hemos hecho antes. Empuja. Empuja sin mucha fuerza, no te pases que lo vemos a romper. Pero yo voy a intentar aguantarte, a ver si eres capaz tú de moverlo. ¿Sí? Lo estás moviendo y en este lado no se mueve. ¿Qué pasa? Claro que se comprime todo. Estás comprimiendo el aire. ¿Y qué pasa a un piloto? ¿Esto le iba a gustar a Pedro? No, 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 necesita que sea una roca, que toda la fuerza que tú hagas en la bomba se transmita en la pinza de freno, porque si no nunca tienes el mismo tacto. Además cuando se calienta el aire, se dilata, tenemos burbujas, no nos interesa. ¿Qué hacen los equipos? Purgar los frenos, sangran los frenos, que lo hemos oído muchas veces cuando el piloto dice, es que el tacto del pedal es blando. Buena pregunta. Os he montado aquí, os lo voy a enseñar aquí, comprado si os enfoca, mi kit de frenos, con esto sería el pedal, tú vas a ser la encargada de bombear el líquido. Aquí tenemos la bomba de freno, una sola, la pinza, con las pastillas que me ha hecho Made in Fabrega, para las Fabrega lecciones. Aquí tenéis un trozo de disco, que veis, puedo mover, o por ejemplo, estaríamos en la recta. Pero ahora tenemos mucho aire en el sistema, tenemos que hacer que este sistema sea solo líquido. Lo que voy a hacer, vamos a hacer, es sangrar en el punto más alto de la pinza, voy a colocar este tubo, que va con unas tomas rápidas que valen una fortuna. En la Fórmula 1 ya sabéis que todo es caro, si no es caro no mola, y no es Fórmula 1. Y lo que te voy a pedir es que bombees, que hagas de piloto, para hacer salir todo el líquido. Y lo que me gustaría que Prados os enseñara, es esta zona de aquí, para que cuando tú bombees, bombea. Ahí, adelante, atrás, fíjate, ven aquí Prados, ven aquí, para que veas que lo que está haciendo es salir el líquido con el aire. Y estamos sacando todo el aire de dentro del sistema, para tenerlo lo más estanco posible. Aguanta abajo, aguanta abajo, no, al revés, ahí. Ahora voy a cerrar el sistema, tú aguanta ahí, voy a cerrar el sistema, perfecto. Voy a desconectar este tubo, para hacer el sistema completamente estanco. Y ahora, si Prados os enfoca aquí, tira para atrás, déjalo ir. Suéltalo, perfecto. Ahora le voy a decir a Prados que enfoque bien aquí, voy a poner bien las pastillas. Si tuviera que hacer un cambio de pastilla rápido, estaríamos, iríamos tarde. A Prados que enfoque aquí, donde están los pistones, y ahora te voy a pedir que vuelvas a bombear. Fijaros cómo se acercan los pistones, ¿habéis visto? Y ahora, ¿qué notas? Pues que me frena. Está durísima, ¿verdad? Eso quiere decir que, fijaros, y ahora ya no puedo mover el disco. Aprieta fuerte, ya no soy capaz. Déjalo apretado, déjalo apretado. No puedo mover el disco. ¿Qué quiere decir? Que estos pistones que hemos visto han empujado las pastillas contra el disco. Y eso es lo que está haciendo frenar el coche, transformando esa energía cinética del coche en energía calorífica, porque se calienta. Y por tanto, tenemos que disiparla. Y para disiparla tenemos todos estos agujeros, las tomas de freno, aquello que se tapó en Esteban Ocon, y que al dejarle sin refrigeración, todo aquello coció que parecía una olla a presión. Te fichando. ¿Me fichas? ¿Me fichas? Muchas gracias.